Aquí les traigo un corrido, con gusto y con alegría Va dedicado a un amigo, Don Epipanio García Un amigo conocido, de toda esta ranchería Animando caribeos, siempre se ve muy contento Y esos valientes jinetes, envía con mucho respeto La oración del caribeo, para empezar es muy cierto El ejido San Bartolo, famoso por sus gretes Y sus sembras tan hermosas, tan lindas como una rosa Adornan sus garipeos, como ellas no hay otra cosa A San Bartolo un saludo, y a todos sus habitantes Que se diga con orgullo, aquí hay hombres importantes Como el señor Epipanio, conocido en muchas partes Ya me voy a despedir, ya se acabaron los toros Don Epipanio García, ya se despide de todos Con el cariño de siempre, José Esperanza en Bartolo Con el cariño de siempre, con el cariño de siempre, con el cariño de siempre